Alrededor de 20 luminarias fueron repuestas a lo largo de la calle Paseo Río Lerma en la zona centro de la ciudad. En el mes de mayo, Meganoticias evidenció el robo de estas luminarias. Dos meses fue lo que tardaron en reponerlas. En el mes de mayo se constató la falta de entre 10 y 15 luminarias, lo anterior gracias a las denuncias y reportes de los propios vecinos, así como de padres de familia de la Escuela Primaria Guadalupe Arroyo. Las luminarias que fueron denunciadas de la calle Paseo Río Lerma fueron instaladas la tarde de este jueves. Vecinos señalaron que personal de alumbrado público vino a instalarlas. Ahora los vecinos esperan que estas nuevas luminarias no sean robadas, como lo denunciamos a través de Meganoticias Salamanca. Los propios vecinos indicaron que esta semana personal de alumbrado público asistió a la zona para colocar las luminarias. Ahora esperan que las mismas no sean robadas. Cabe mencionar que para la compra de más de 22 mil luminarias, el municipio pagó 36 millones de pesos a una empresa foránea, Multiservicios Hidalgo. Actualmente se lleva a cabo la segunda etapa de la instalación de estas luminarias, aunque los reportes por la falla, tanto de las viejas y nuevas luminarias, siguen dándose. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.